El primer juego de la categoría libre iniciará mañana a las 8 y 30 de la noche entre Móviles García Restrepo y Restrepo y la Universidad Cooperativa de Colombia. Los dos equipos ya están clasificados por el grupo A con 6 puntos y el juego definirá quién avanzará como primero. El sábado, la jornada tendrá dos partidos. Sobre las 6 de la tarde, Real Santander confronta con el municipio de Girón. Los equipos buscan ser uno de los mejores terceros. El ganar les da el chance de estar peleando esa opción. Quien pierda, le dirá adiós al certamen. Luego de las 8 de la noche, Copetran se mide a Campohermoso. Este último ya clasificado será juez de los transportadores, que deberán ganar para no depender de nadie y clasificar a los cuartos de final. La jornada del domingo dará apertura desde las 7 y 45 de la mañana con el juego entre la Universidad Autónoma de Bucaramanga y Contracorriente Alcaldía de Florida Blanca. Los dos acumulan un punto en el grupo C y deberán sumar de a tres para quedar dentro de los ocho clasificados. A las 9 y 45 de la mañana jugará la selección Santander Juvenil ante Arroz San Rafael. El partido decidirá otro clasificado. La selección marcha tercera del grupo B con tres puntos y un empate o la victoria lo dejarán adentro de los mejores. Mientras que el equipo de Arroz San Rafael deberá ganar por dos goles y así poder tener chances de clasificación. El último partido de esta categoría lo disputarán a las 11 y 45 de la mañana las unidades tecnológicas de Santander y la financiera como Ultrasan. El primer lugar del grupo C es la prioridad para estos dos elencos que buscan terminar en lo más alto y así enfrentar a un mejor tercero. Sin duda, una jornada llena de emociones que tendremos el fin de semana donde se conocerán los ocho mejores que disputarán los cuartos de final.